Uy Si te debo yo 20 euros, tío A mí no me debes más Yo no quiero tu susto ¡Dale, dale! ¿Dónde estamos, 20? Vamos, nada Vamos, nos tomamos dos pelotazos y a tomar por culo Claro, dos o tres Ahora, ahora va bien, tío Ya no lo veo ¿Dónde estás? No, no lo veo No, no lo veo Mira bien, eh Ay Dios Puto chiquiría No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, no.